Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy hablaremos de esto que veis aquí en el póster, el nuevo Playstation Plus, un nuevo servicio el cual acaba de anunciar Playstation que es el rumoreado Project Spartacus, un proyecto Spartacus el cual ya dijimos en este canal que no iba a tener grandes sorpresas y lo digo desde el punto de vista de que ha habido mucha gente en redes sociales los cuales pues han dicho que no, que Playstation le iba a hacer una competencia directa a la Xbox In Pass que Playstation sacaría sus juegos exclusivos en su servicio, etc, etc algo que en este canal ya hemos explicado yo el primero hasta la saciedad que no se puede al menos Playstation no puede optar por esa vía debido a que técnicamente Playstation vende muy bien los exclusivos día 1 y ponerlos en un servicio día 1 para Playstation es una pérdida de dinero ¿de acuerdo? porque Playstation sabe que sus juegos exclusivos los va a vender muy bien hablamos de los God of War, hablamos de los Uncharted, hablamos de los Spider-Man hablamos de los Horizon Forbidden West, Horizon en general, etc, etc, ¿ok? todos esos juegos Playstation los vende muy bien y yo ya dije que Playstation no tenía la intención ni la más mínima de ponerlos día 1 como si que hace Xbox en el Xbox Game Pass un Xbox Game Pass, el cual como servicio deberemos valorar después de ver lo que ofrece Playstation a sus usuarios porque como servicio, honestamente, Xbox Game Pass es mejor servicio que el nuevo Playstation Plus porque ahora veremos la comparativa de lo que acaba de presentar Playstation y lo que hay en el mercado, por ejemplo, con Xbox Game Pass ahora bien, como digo, Playstation no tiene por qué hacerlo porque no tiene, entre otras cosas, el músculo financiero de Microsoft para apadrinar toda esa operación y porque Playstation, sus juegos exclusivos, le cuesta un dinero al hacerlos y quiere venderlos día 1, punto algo que hasta el día de hoy le ha funcionado muy bien a la compañía ¿de acuerdo? en este caso, japonesa entonces, Playstation a día de hoy ha anunciado su nuevo Playstation Plus que es este de aquí Playstation Plus llegará en junio con más de 700 juegos y más ventajas que nunca para sus suscriptores como podéis ver aquí, esta es una noticia oficial del blog de Playstation en la cual Playstation habla que Playstation Plus se lanzó en 2010 se ha mantenido a la vanguardia de la innovación en cuanto a servicios de suscripción de videojuegos y en su día se ha entusiasmado por ser el primer servicio de suscripción en consolas en incluir una biblioteca de juegos renovable a través de Playstation Plus además de que lanzaron el primer servicio en streaming que era Playstation Now ¿ok? esto es lo que dice Playstation en su blog que llevan más de 10 años trabajando con Playstation Plus que fueron los primeros en lanzar tecnología de juegos en streaming con Playstation Now pero ni Playstation Now ni Playstation Plus hasta el día de hoy se habían juntado y el éxito de Playstation Plus había sido claro y manifiesto porque técnicamente era lo que la gente necesitaba para jugar el online de Playstation vamos a decirlo claro y que aparte te daban algunos juegos mientras pagabas la membresía como te daba antiguamente también en Xbox, el Xbox Live Gold ¿ok? hace algún tiempo Xbox Live Gold pasó a mejor vida entre comillas porque salió un servicio que es el Xbox Game Pass Ultimate el cual abarcaba los juegos día 1 de lanzamiento de Xbox juegos third party, juegos indies y el tema de jugar a través de PC también con la membresía Ultimate y quien no quisiera pues podía hacerlo con Xbox Game Pass PC y la suscripción del Gold quedó un poco más apartada aunque sigue estando disponible para todo aquel que la quiera comprar pero técnicamente por el precio Xbox acumuló un montón de jugadores de Xbox Game Pass Ultimate entre los cuales yo me incluyo que pagaba el Gold y pasé Xbox Game Pass Ultimate entonces en los últimos tiempos que hemos estado hablando de este tema en el cual yo daba por hecho de que Playstation no iba a meter los juegos día 1 de su plataforma aquí los nuevos lanzamientos no van a estar ya lo ha confirmado Playstation os lo puedo adelantar ¿de acuerdo? como podéis ver aquí las noticias ya lo dejan claro el nuevo Playstation Plus como podéis ver aquí no tendrá juegos exclusivos de lanzamiento y Playstation explica las razones ok, Playstation ha confirmado la existencia de Spartacus una nueva suscripción con 3 modelos a elegir que ahora veremos en la página web oficial de Playstation pero que no va a ser competencia directa del Xbox Game Pass por esto que os he dicho porque Playstation no es el modelo de negocio exactamente igual que el de Xbox Game Pass hace algún tiempo vimos como Phil Spencer dijo que sí que Playstation tendría que seguir sus pasos a esas palabras mucha gente fanboys de Xbox, etcétera, etcétera dijeron es que Playstation tiene que hacer lo mismo que en este caso Xbox porque no le queda otra mira Xbox Game Pass como le va, etcétera, etcétera pues fijaros Xbox Game Pass tiene 25 millones de usuarios a día de hoy confirmados por Xbox y Playstation Plus lo que va a hacer es juntar sus más de 45 o 46 millones de usuarios que tiene a día de hoy la plataforma con los 3 millones que tiene Playstation Now declarados ¿ok? ¿para qué? para que haya un solo servicio en el cual vamos a ver los 3 tipos de suscripciones en los cuales cada uno siendo usuario de Playstation los que lo seáis pueden apuntarse ¿ok? y como podéis ver aquí las 3 suscripciones son las siguientes Playstation Plus Essential que diría lo siguiente incluiría ventajas que incluye las ventajas de Playstation Plus actualmente unas ventajas que ya sabemos todos que es que te den 2 juegos descargables al mes para tener en tu biblioteca descuentos exclusivos para comprar dentro de la plataforma de Playstation almacenamiento en la nube para las partidas guardadas acceso al multijugador online que esta era la mayor de las ventajas de Playstation Plus por esto mucha gente lo paga y luego la suscripción a Playstation Plus no cambiará para los miembros de este nivel ¿ok? como podéis ver aquí el servicio de Playstation Plus actual en Europa cuesta 8,99 al mes o 24,99 al trimestre o el pago anual de 59,99 ¿ok? esto sería lo que te incluye Playstation Plus Essential que básicamente es lo que hay a día de hoy ¿ok? ¿qué es lo que es nuevo? pues el Playstation Plus Extra un Playstation Plus Extra que como podéis ver aquí incluye todo lo que hemos leído anteriormente todo esto que hemos visto aquí más un catálogo de 400 títulos que según Playstation son los mejores para Playstation 4 y Playstation 5 incluidos grandes éxitos del catálogo de Playstation Studios y desarrolladores externos este nivel extra proporciona que los juegos sean descargables en la plataforma de Playstation ¿esto qué quiere decir? pues que Playstation en el nivel extra te va a dar lo que tienes con Playstation Plus actualmente más la posibilidad de descargarte juegos en Playstation 4 y Playstation 5 400 títulos de los cuales ellos han seleccionado los mejores incluyen juegos de Playstation Studios antiguos antiguos desde el punto de vista de que ya hayan salido al mercado desde hace unos meses unos años etcétera esto no es nada nuevo porque como yo os expliqué en el vídeo que vais a ver ahora aquí en pantalla que es el vídeo de Playstation Now donde yo pude jugar al The Last of Us parte 2 y al God of War en Playstation ¿de acuerdo? en Playstation Now a través del PC una experiencia la cual pues yo ya dije que no fue del todo satisfactoria a mí me funcionó regular comparado con GeForce Now y Xbox Game Pass que pude hacer el mismo test en este canal pues bien yo pude jugar The Last of Us parte 2 God of War y un montón de otros títulos los cuales Playstation Now ya te da con lo cual aquí no hay ninguna novedad los juegos antiguos de Playstation ya se pueden jugar en la plataforma de Playstation Now y cada X tiempo los cambian los modifican quitan uno ponen otro etcétera etcétera con lo cual este segundo nivel de aquí como podéis ver aquí no es nada revolucionario lo que hacen es darte las ventajas de Playstation Plus esencial más un catálogo de 400 juegos para que te puedas descargar que según ellos son títulos de Playstation 4 y Playstation 5 los cuales han elegido de acuerdo tanto de desarrolladores externos como el tema de Playstation Studios que como acabamos de ver y os acabo de explicar puedes jugar ya en Playstation Now o podías jugar en Playstation Now anteriormente ok con lo cual aquí no hay ninguna novedad lo que sucede es que dentro de este servicio te van a dar 400 títulos a modo de librería de juegos para que quien lo pague por este precio 13,99 al mes 39,99 al trimestre o 99,99 al año técnicamente puedas tener 400 juegos ya del tirón para poder descargar y jugar algo que estará muy bien para el nuevo usuario que compre una Playstation 5 que no tenga juegos de la plataforma y diga bueno yo a que juego pues te pagas la membresía de 13,99 por un mes y el primer mes tienes 400 juegos y así todos los meses que tú pagues aparte de los dos descargables que te van a dar como Playstation Plus te da hasta el día de hoy ok con lo cual esto sería una especie de Game Pass el Playstation Plus Extra una especie de Playstation Game Pass de acuerdo por decirlo de alguna manera que me entendáis pero sin los juegos día uno sería con los juegos antiguos de lanzamiento de meses atrás de años atrás etcétera etcétera como acabáis de ver con God of War y The Last of Us que yo pude enseñar con Playstation en el canal con Playstation Now ok muy bien esta es lo que se llama en inglés el Sweet Spot el punto más a lo mejor interesante para los usuarios pero el precio es de 13,99 al mes que es más caro que Xbox Game Pass lo dejo bien claro y hago una comparativa porque hay que comparar este es el servicio que ofrece Playstation a sus usuarios y el servicio de Xbox que le ofrece a sus usuarios es técnicamente entre comillas mejor desde el punto de vista de que te dan juegos día uno que son pocos hasta el momento porque los títulos de Xbox de día uno han sido pocos porque no hay tantos estudios de Xbox que han lanzado juegos en los últimos tiempos pero todo llegará porque han comprado un montón de estudios etcétera y aparte lo van nutriendo con juegos third party que van metiendo ahí como lo que hablamos ayer de los guardianes de la galaxia y que por lo tanto te va a cobrar más Playstation por su Playstation Plus extra que lo que cobra en este caso Xbox Game Pass ¿ok? y luego tenemos el Playstation Plus Premium que el Playstation Plus Premium era donde yo creía que a lo mejor iban a tirar la casa por la ventana y aquí lo único que han hecho es algo que desde mi punto de vista y opinión puede interesar pero a poca gente y lo digo sinceramente ¿por qué? porque el Playstation Plus Premium incluye todas las ventajas del nivel esencial y el extra todo lo que hemos leído hasta el momento va incluido el tema de jugar a través de internet el multijugador online el tema de juegos descargables tener descuentos exclusivos y luego tener hasta 400 juegos para descargarte todo esto está incluido pero añaden 340 juegos los cuales son títulos de Playstation 3 disponibles para jugar en streaming en la nube y luego te añaden un catálogo de clásicos populares disponibles también en streaming y para descargar en Playstation 2 y Playstation Plus o Playstation Portable ¿de acuerdo? PSP ¿de acuerdo? como podéis ver aquí la transmisión en streaming en la nube de los juegos de Playstation original de Playstation 2 Playstation Portable PSP y Playstation 4 se ofrece en los niveles extra y premium en los mercados donde Playstation Now esté disponible actualmente con lo cual no en todos los mercados va a estar disponible este servicio y los usuarios pueden transmitir los juegos desde consolas de Playstation 4 Playstation 5 o un PC ¿ok? con lo cual a ver este nivel es un nivel el cual es más interesante para el tema de los juegos retro de Playstation 2 Playstation Portable Playstation 3 pero que como Playstation 3 no es compatible con Playstation 5 y con Playstation 4 pues te meten los juegos en streaming en la nube ¿ok? y desde mi punto de vista y opinión yo ya os digo a ver el tema de la retrocompatibilidad en Playstation no está del todo conseguida no han conseguido hacer retrocompatibles estos juegos o bien porque no han querido para generar este servicio o bien porque no han podido pero ahora bien como te lo van a servir que es esto en Playstation Plus Premium probablemente por culpa del precio que le ponen yo creo que va a ser poco interesante bueno poco interesante ¿por qué? porque para jugar a los juegos clásicos que son más de 340 juegos y hacer que estos juegos se muevan en la videoconsola con descarga de Playstation 2 y Playstation Portable pero los de Playstation 3 los vas a jugar en la nube pues vas a tener que pagar 16,99 al mes ¿ok? y estos son 119,99 al año yo recuerdo que hice el test de Playstation Now un test que podéis estar viendo aquí en pantalla un test en el cual yo para poder jugar tuve que pagar la membresía de un mes que era 9,90 pero la membresía anual de Playstation Now como vais a poder ver aquí este es Playstation Now moviendo de la sofá para pagar todo el año eran 59,90 60 euros ¿vale? claro para jugar a los juegos de Playstation Now que también incluía juegos retro etc, etc de otras plataformas por 60 euros al año Playstation Now pues bueno te lo podías plantear el tema está en que ahora como estáis pudiendo ver aquí para jugar a todo de Playstation Now más todo lo de Playstation Plus te van a pedir el doble 119,99 que es como juntar lo que pagabas antes del Playstation Plus esencial que eran 59,99 al año más los 59,99 que pagabas de Playstation Now ¿lo entendéis? con lo cual desde mi punto de vista y opinión es un servicio el cual no es del todo interesante porque por precio a día de hoy prácticamente consigues lo mismo podías pagar Playstation Plus por el precio de 60 euros al año y luego tenías el Playstation Now por 60 euros al año ¿ok? y con ofertas descuentos etc, etc lo podías conseguir más barato otra cosa es que lo pagaras mes a mes que si lo pagas mes a mes te va a salir más caro pero si lo pagabas al año o con ofertas o con descuentos que al fin y al cabo es lo que todos intentamos hacer buscar el mejor precio porque las propias compañías esto lo permiten vendiendo tarjetas como esta que veis aquí de Playstation Plus etc, etc y no descartemos que salgan tarjetas de Playstation Plus Extra Playstation Plus Premium etc, etc seguro porque es un producto el cual en las tiendas se va a vender pues honestamente este servicio a este precio que no es un precio el cual tú puedas decir que es una ganga ¿de acuerdo? porque con todo incluido te va a costar más que lo que viene siendo la suscripción del Xbox Game Pass tanto la Plus Extra ya cuesta más como la Plus Premium ya cuesta más ¿ok? que si aquí Playstation hubiera metido sus juegos día 1 hubiera vendido o hubiera merecido la pena pagar 16,99 por supuestísimo porque con un solo juego que te compres al año de Playstation día 1 ya amortizas pero Playstation como os he dicho al principio y ya os he dicho en infinidad de vídeos en este canal no tenía intención de hacer esto primero porque sus juegos venden bien día 1 por mucho lo que diga la gente las tonterías que escuchamos en internet que Playstation no vende sus juegos etc, etc es una sandez como un piano y segundo porque Playstation no tiene el músculo financiero para pagar un de las sofás que cuesta 100 millones de desarrollo con publicidad marketing incluido pero son 100 millones de desarrollo ¿de acuerdo? y luego meterlo en un servicio día 1 que esto lo dijo el anterior jefe de Playstation hablando de Xbox Game Pass y el modelo del Game Pass y cuando hablo de The Last of Us puedo hablar de los God of War puedo hablar de los Horizon puedo hablar de absolutamente todos los juegos ¿ok? y lo que ha decidido Playstation es darte las 3 suscripciones desde la más básica hasta la más entre comillas completa a 3 precios diferentes para todos los bolsillos para que todo el mundo pueda elegir si quedarse como está con Playstation Plus básico si subir un nivel y tener un catálogo de juegos para jugar el primer día cuando te compres la videoconsola si no tienes ningún juego por 13,99 el cual te dará 400 juegos que creo que es la oferta más interesante de todo lo que hemos visto y lo digo sinceramente pagas un poco más que el Game Pass y tienes 400 juegos para poder jugar día 1 descargables en las consolas porque estos no son juegos en la nube yo creo que es la oferta más interesante pero que podría estar un poco más barata un poco más afinado el precio porque las comparaciones son inevitables y si Playstation lo pone a 13,99 al mes ¿de acuerdo? tenemos que recordar que Xbox lo deja por 12,90 ¿de acuerdo? entonces es un euro más barato es un euro más barato y Xbox incluye los juegos día 1 con lo cual ahí hay una tendencia que por comparación de los servicios que esto es un ejercicio sano es ver lo que te da una empresa te da otra hay que decir que Xbox sale ganando a más a más de que Xbox dentro del servicio de Xbox Game Pass te permite con el Ultimate que es el que vale 12,90 jugar a juegos en PC si tienes PC puedes jugar a muchos juegos en PC y también jugar en dispositivos móviles con xCloud que es el juego en la nube con lo cual es todo en uno ¿de acuerdo? en un servicio el cual es más completo que evidentemente es un modelo de negocio que tiene que apoyar Microsoft porque técnicamente ¿de acuerdo? necesita crecer por ahí Xbox sus juegos vendidos en la plataforma etcétera como hemos visto en anteriores generaciones no le ha dado como para que el negocio fuera bollante y ahora con el Xbox Game Pass apretando por ahí metiendo dinero por ahí con el dinero de Microsoft todo lo que vosotros queráis que yo ya he explicado hacer crecer ese mercado ¿ok? y esa comparativa de Xbox Game Pass con Playstation en estos momentos Plus es inevitable es inevitable y por eso en el canal hay que hablarlo tanto yo en el vídeo como vosotros en la caja de comentarios siempre desde el respeto en la educación algo lo cual ¿de acuerdo? no debe faltar en ningún ámbito tanto de internet como de la gala de los Oscars ¿de acuerdo? entiéndaseme la broma y hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he explicado el nuevo servicio de Playstation Plus un servicio el cual pues viene a aportar más bien poco desde mi punto de vista y opinión ponme tú lo que opinas en la caja de comentarios y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de Youtube la cual estoy viviendo entre los fanicators que a veces nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!